¡Eso sí! Y no sé mi amor ¡Soledad! 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 Es que presiento mi soledad Se entristece mi vida Porque de mi felicidad Piénsame ¿Dónde tú estés? Piénsame Que el señor Pasará Los días y las noches Y yo besaré Por ti Porque te vaya bien Y ser feliz Mi amor Ay, mi madre Es un sí Es un sí Los sentimientos Gracias Adiós 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 Oh, oh, oh